Tú, porque soy choucero, nací pa' esto, soy choucero, soy el choucero. ¡Hey, damas y caballeros! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts. Esto es El Choucero. Hoy, Chele, lo veo bronceado. Bronceado, venimos relajados. No, venimos cansados. Cansados y relajados. Y relajados a la vez. Sí, venimos de la hermosa isla de Roatán. Saludos a todos los isleños, que por ahí nos están siempre conectando con nosotros. Y a toda la marimba, a todos los chouceros que siempre están en sintonía de este podcast, ya sea en Spotify o en YouTube. Hoy tenemos un podcast interesante, un entrevistado especial. Tanto así que rompimos la regla. Hoy solo vamos a grabar uno. Normalmente grabamos cuatro en un día, pero hoy grabamos uno. La explotación. No, ya está hablando tapado. Si no, pregunto a Marcelo y le exploto. Sí. Ahí está, ahí está. No, miren, hoy tenemos a un nicaragüense. País, hermano. Muy humilde, que hoy nos visita. Nos lo raptamos de Roatán, lo trajimos acá a Tegucigalpa. Seguramente, si a usted le gustan los sketches de comedia, si a usted le gusta la reflexión, si a usted le gusta el altruismo, usted va a saber de quién estamos hablando. Y estamos hablando nada más y nada menos que de... Buanelges. Buanelges. Mira, tengo... Un aplauso ahí, pues. Tengo para mí bien pigiado tu apellido. ¿Es nombre o apellido? No, es mi nombre. Yo me llamo Jaciel Buanelges Miranda Robles. Buanelges. ¿De dónde viene el Buanelges? Fíjate que te voy a comentar. Se llamaba mi tío Buanelges y ese Buanelges murió a temprana edad. Y entonces mi mamá, mi papá le dijo a mi mamá, voy a reponer a mi hermano con el nombre. Sí. ¿El nombre de almanaque, supongo yo? Es rebuscado. ¿Sabes que es un almanaque? Sí, sí. Puede ser que sí, porque fíjate que en la finca de San Roque había como 10 almanaques ahí. Ah, entonces sí, el nombre almanaque. Pero significa el dios del rayo. Ah, entonces sí es el nombre almanaque. Sí. Si ese es el significado, o sea, sos el dios del rayo. Dios del rayo. Rayo. Rayo Macuí. El rayo Macuí. Cachao, 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 cachao. Bueno, Buanelges. Bienvenido. Bienvenido a Honduras. Gracias. Bienvenido a este podcast. Allá nos compartimos con Punto Joven, que andábamos por allá, que nos odiamos, por cierto. Saludos ahí a Punto Joven. Y aquí nos la llevamos tranquilo, ¿me entiendes? Tran relajado. Relajado. Pero para conocer al creador de contenidos, antes hay que conocer a la persona. Correcto. Y todo inicio, o sea, todo lo que ahora sos, es un poco, bueno, es total experiencia de todo tu pasado. Correcto. Bueno o malo es lo que te ha convertido en la persona que sos hoy, va. Así es, eso es lo más importante. Es lo más importante. Pero sí me interesa mucho saber como el tipo de chaval o que eras vos antes de entrar a este rollo de las redes sociales. O wirro, como le decimos. Ajá, wirro. Sí, se me ha pegado bastante el wirro. Bueno, primeramente agradecido con Dios por haberme abierto las puertas aquí a tu podcast, a Chelín, a Gasu, al pueblo de Honduras. Pues fíjate que realmente yo siempre he sido un joven muy fregador, pero vos sabes que uno desde pequeño busca una identidad, que es lo que uno quiere ser. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que yo todavía, mi mamá, yo nunca tuve papá. Entonces, mi papá nos abandonó hace 32 años. Cuando yo tenía solamente un año de edad, él nos abandonó. Y entonces mi mamá nos daba el sustento para estudiar en los mejores colegios de Managua, pero éramos como pobres. Pues, por ejemplo... O sea, ella con mucho esfuerzo. Correcto. Por cierto, este es del club, ¿vao? Sí. Este es del club de los papás. De los papás. Sí, somos todos acá. No te preocupes, aquí nadie tiene padres. Aquí nadie tiene padres. Aquí somos despadrados. Sí, despadrados. Pertenecemos al 99.9% de los abandonados, los padres. Sí. A vos te dejaron ser de los 31, a mí es de los 22. ¿Y a usted? Hace 22. A mí hace 32. A mí es 32. Bueno, entonces, tu mamá era una persona luchadora. Trabajaba para darte la mejor educación. Lo mejor, sí. Lo único que, por ejemplo, estudié en el Calazán, que es uno de los mejores colegios de allá, de Managua. Pues, un colegio, pues, término medio. Pero yo usaba camisitas lulliditas que había dejado mi hermano, zapatos normales. No usaba zapatos de marca ni nada. Pero eso nunca me fue afectando. Pero imagínate que mi mamá me daba tres córdobas. Tres córdobas para yo ir al colegio. ¿Y qué me podía comprar con tres córdobas? Un ranchito o algo. Entonces, no tenía para comprarme un quesillo, por decir así. No sé si aquí comen quesillos. Una tortilla con un queso y crema. O un pedazo de pizza no me podía comprar con esos tres córdobas. Como tortilla con quesillo. Como tortilla con quesillo, creo. Entonces, me expulsaban de todos los colegios, me expulsaron del Calazán, me expulsaron del Calazán. Después pasé a Madre Cayetana y repetí un año. Después de la Madre Cayetana me pasaron al Latinoamericano. Ahí en el Latinoamericano no me dieron la matrícula. Y que no te quería en ningún lado. Y fíjate que voy a hacer un énfasis en eso. Vieras que yo no sé tocar ningún instrumento, pero es que la persona que daba esas clases me quitó los sueños. Y me dijo, como vos nunca vas a ser buen estudiante, nunca vas a aprender un... O sea, vos querías ser artista. Claro, sí. Yo quería tocar algunos tambores, algo. Nunca tuve la oportunidad para eso. Mío, vos tenías que ser... O sea, Ismael Anousa te quitó el sueño. No sé quién es. Querías el falsero. No sabes quién es. Un nicaragüense de Nicaragua. Ismael Anousa es de Nicaragua, ¿verdad? No sabes quién es, Ismael Anousa. No, no, no. Un brother que canta una salsa bien rara, bien turbia, bien destempado. Ah, no, no. Eso es Israel Anousa. Ah, Israel. Israel Anousa. Es amigo mío, Israel. ¿En serio, loco? Es más humoro por entrevistarle a otro. No, yo saludo ahí. Saludos por Israel. ¿Qué es el man se ha hecho viral, brother? Sí, sí. Por irónicamente, ¿verdad? De hecho, bueno, tal vez te dejo en la producción. Un día esto me tomó una foto en los inicios. Vamos a ver si me carga bien. Israel, Israel Anousa. De hecho, él estaba en una foto de los inicios. Y entonces subió una foto donde salíamos juntos. Y ahí estaba ni siquiera iniciando en la comedia. Y mira, salgo con él. No sé si lo... Vamos a ver, aquí lo vamos a poner acá. Va a salir en producción. Mire, este sos vos. Sí, ese sí. Israel, ¿cuál es vos? El que está allá, la... ¿El trigueño de atrás? Sí, enseña. Ese es. Este, este de aquí. Oye, pero aquí se ve el trigueño en los videos. Se ve ché, le se va. Se va, mamo. Y entonces... ¡Sabor! Correcto. Entonces, y ahí me lo encontré y le digo, mira, se me... Te logré, te miré la foto y renovamos la foto. Hace poco, hace como unos 10 días. Aquí es el blanco. Los dos. Los dos blancos. Que parecen a mí ahí, pues. Y fíjate que nunca me lo encuentro. Y apenas la foto me la mandaron, nos tomamos de nuevo la foto. No, Fred. Sí. Entonces, a mí me expulsaron de todos los colegios. Hasta que una vez me metieron al Unitec. De ahí donde ya todo se componía con golpes, problemas. Como militar. No, 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 no. De calle, ¿me entiendes? Oye, aquí Unitec es otra cosa. Sí, aquí Unitec es... Aquí Unitec es de dinero. El high class. Aquí era Unitec, era en la Miguel Gutiérrez, toda la people, ¿me entiendes? No sé qué es, pero suena peligroso. En la Miguel Gutiérrez. Todo el barrilete. Entonces, ahí, loco, terminé mi secundaria, todo. Pero cometí, no un error, porque Dios me regaló una hija saliendo de mi quinto año. Ahí nomás a los 17 años, hermano. O sea, vos preñaste a los 17. A los 17, sí. Y... Es que está clavo, loco. ¿Y tu novia cuántos años tenía? ¿Ella cuántos años tenía? Tenía 27 años. Hoy me era por ronqueador este, hijo. Sí, hermano. O sea, vos tenías 17 y ella 27. Así es. No era la... No, tenía 25. Somos como... Es ocho años mayor que yo. Sos... Un ponderado. Es que... Miren, tengan cuidado, porque ella me dijo, mírame, yo no puedo tener hijos. Veníte adentro. Sí. Y vos como, váyate vos. Y ahí, ahí hace. Pero, loco, tengo una niña preciosa. Eso es lo mejor que me ha regalado Dios. Pero tu relación con ella tranqui, va. ¿Y cuál era la... ¿Cómo era la... No tan tranqui, tranqui, pero sí tranqui. ¿Cómo es la reacción de un niño de 17 años cuando se da cuenta que va a ser padre? Lo que hace todo un... Lo que hace todo un hijo abandonado. ¿Qué es lo que hace un hijo abandonado? Ser responsable. ¡Ah, ser responsable! ¡Ah, este, vos! No, no, no. Pero tu pensamiento como... Pum, ya premio. Tengo que trabajar. Es que realmente, realmente, mira, lo que pasa es que te voy a decir algo. Yo no vengo con parámetros de machismo. Ok. Entonces, como yo nunca tuve padre, entonces yo nunca tuve... Ese machismo en el hogar. Ese machismo... Fíjate que es cierto. ...del hogar. O sea, yo a esta edad de mis 32 años nunca he golpeado a una mujer. Nunca he sabido lo que es darle un golpe a una mujer. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo sé lavar, planchar, cocinar, todo. Yo me levanto y yo hago mi desayuno. O sea, soy bien independiente, pues. Me toca planchar mi camisa, la plancha. O sea, yo no dependo de una mujer. Haceme desayuno. ¡Qué barbaridad! Entonces, yo trato que mi mujer se quede dormida y yo me levanto. Y siempre he sido así. Pues siempre he sido bien independiente. Pues no he sido machismo. Ok. Machista. Entonces, lo que hice fue decirle a mi mamá, mire, yo creo que va a ser abuela y todo. ¿Y qué te dijo tu mamá? ¿Te recidió bien la noticia? En serio, me dice. Sí, sí, porque... ¿En serio? ¿En serio, hijo? Sí, pero le dije que yo iba a hacerme responsable. Me casé y ahí cometí el peor error. ¿Te casaste con ella? Sí, pero es que realmente... O ella quería dos hijos. O te casaron. ¿Te casaste o te casaron? Mira, lo que pasa es que cometí el error de creer de que porque uno... Mira, los hijos tienen nuestra sangre. Ok. Interrumpimos este podcast, Chauceros, porque resulta que ahora el Chelín es eco-friendly porque viene a probar su primer auto híbrido. Hasta espeinado que es, compañero, que es un carro híbrido. ¿Un carro híbrido que es que hay Jason? No hay wheel. Sí, porque ese carro venía, no sé, venía apagado o encendido. Es igual que usted, Jason. Sí, calladito. ¿Qué es las cosas? Sí. Pero le pregunto a usted, ¿sabe cómo se carga un carro híbrido? ¿Cómo hay que se carga? Se carga. Bueno, no es de enchufe, no es bruto. No, ande, ¿cómo así? Sí. ¿Cómo se carga un carro híbrido? Por frenador regenerativo. Entre más frenas, usted más carga la troca. O sea que también es para el medio ambiente. Es, aporta el medio ambiente. Si usted no aporta en su casa, pues aporta el medio ambiente. Uy, mi mamá estaría orgullosa de mí. Sí, porque por lo menos aportarían algo. Sí. Hablando de aportar, va, va, metes a la troca. Es hermosura. Esta preciosura. Chelín probando su primer auto híbrido, el H6 de GWM. Observe este interior. Para mi bella y amada esposa que Dios tiene preparada para mí, mire este interior. Opa, a mí peor es nada, nunca se sabe. Pero no de preparado. ¿Sabe qué le tenemos preparado a usted? Este vehículo para que lo venga a probar, venga a cotizarlo y se lo lleva a su casa. La nueva H6 híbrida ya está en Honduras en Premier Motors. ¿Me entiendes? Entonces, ellos van a llevar nuestros genes por siempre, pero hay veces funcionan mejor los padres separados que juntos. Lo que pasa es que nosotros pensamos de que un hijo te puede amarrar. Y eso fue lo que pasó a mí. Que yo pensé que yo tenía que casarme con ella para ser un buen padre. Y no fue así. O sea, me casé. Fue un fiasco el matrimonio, pero logramos tener una bonita niña que ella habla inglés, sabe nadar. Le hemos educado con principio y todo, y con padres separados. ¿Me entiendes? Yo, hasta la fecha de hoy, yo nunca me he desligado con mi hija. Es más, hasta le saqué una tarjeta de crédito a mi exesposa para que tenga sus gastos con mi hija. O sea, pues, pagamos 50-50. Obviamente que siempre tenemos diferencias, pero son, como decimos, paja. Son a huevos. ¿De qué chambiabas a los 17 años para darle sustento a esa niña? Ok, te voy a comentar. Yo inicié queriendo ser cantante. Entonces, en el Unitec había un muchacho que se llamaba Cacá, que era como el Chelín, pero moreno. Sí, porque qué referencia. Qué referencia. Flaquita. Ok, ok. Flaquita. Ay, flaquito. Así como el Chelín. Y entonces sucede que yo era paradito, o sea, que me las tiraba del tuan y el maje lo quiero acalambrar al Chelín, ¿me entiendes? ¿Qué onda? Lo empujo al maje. Y el maje, esperemos en la salida. Y sale el maje y me deja el ojo morado. La burla de todo el Unitec. Ya está. Ahí está tu papa, Cacá. Pero después nos hicimos amigos y me dice el maje, ¿y vos qué haces? Me dice. ¿Vos qué haces? Yo soy cantante. Me dice. En serio, yo quiero ser cantante. Te voy a llevar donde un amigo que se llama Fito, me dice. Y él hace las pistas y todo. Pero ¿qué pasaba? Que yo no me montaba en la pista. Entonces llevo un ritmo. Ya. Entonces yo me puedo montar en la pista, pero con algo que yo esté escrito y que practique. Ok. Ah, pero vos no te puedes subir de un solo. De un solo, no. Así, fluir en la pista. No, porque por ejemplo, si vos ponés, yo puedo cantar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice. Llega el heavyweight que los aplasta como hormigas. Con un disco saturado de mil gigas improvisando a capela. Dame lo final feliz con mi auto en el novela. Si soy yo, tengo el flow bajando. Pero ya me pierdo ya en la pista. Ya no me llego. ¿Me entendés? Ah, güey. Ya, o sea, eso porque los tengo escritos, pero no aprendí, pues. Entonces dije yo, me rebanaban en el estudio de grabación. Me vulgariaban en el estudio de grabación porque no me montaba la pista. Entonces me decía, son un cantante que lo tenemos que montar a patada en la pista. Es como Marcelo. Soy arritmico. Ah, eso. Ok, ok. Para la gente que no sabe que es arritmico, es las personas que no pueden llegar con paz, no pueden llevar tiempos. Entonces, al no llevar tiempos, vos no puedes sincronizarte con la pista. Entonces, eso es lo que le pasa a una persona que es desantepada. En tu mente, o sea, la estás rompiendo, pero... No, 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 no te he montado. No, no te he montado. O sea, simplemente eso es arritmico. Hay personas que vos deciles, llevan un ritmo y llevan uno, dos, uno, y después se pierden. Cuatro, cinco. Sí, ajá. Pero si lo practicaste, hasta que te montas en la pista. Sí, pero requiere mucho esfuerzo. Entonces, una persona con destempo no puede ser, no se sincroniza. Ok. Correcto. Entonces, eso es lo que me pasaba y era frustrante porque yo tomaba licor en ese entonces y decíamos, oye, vamos a poner una pista. ¿Te imaginas que ahorita a Gaso le diga, vamos a tirar un freestyle? Y dale, yo soy cantante, dale un freestyle. Y yo, es que yo, que no sé qué. Y perdido en la pista. Fíjate en la letra, fíjate en la letra. Fíjate en la letra. Ya, pero... Fíjate en la letra. Entonces, dije yo, no, hombre, no. Era peluche, menudo. Loco, pero bien interesante. Bebía ya a los 17 años. Casado con hijos y bebía. A los 17 años este ya tenía hijos, ya estaba casado y era alcohólico. Era alcohólico. Y ya imagínate que comencé a fumar a los 13, 14 años. Me tiraba a mis tabares. ¿Pero solo tabaquístico o...? Tabaco, tabaco. ¿Y a la WIT? ¿Nunca te gustó la WIT? Me arrepiento porque nunca la probé. Digo, yo me hubiera tirado un churrito para probarlo, pues. ¿Y por qué nunca te dio por prueba de WIT? Porque ese amigo que yo te digo, el maje la probó y dice que sintió que se vio al diablo. Es que la primera vez te da payula. Eso me pasó a mí. Imagínate. Intoxicado 12 horas yo. Sí, pues. Entonces, es que mira... Luego te voy a ir a la marihuana o no te intoxicás, Chele. Bueno, ¿qué es lo que me dio? La pálida. La pálida, huevo. Y de ahí no la volví a probar. En serio, no. Yo la pruebo de vez en cuando. Pero es que... Lo que pasa es que... Realmente le tuve miedo porque fumaba bastante. Imagínate que yo estaba exactamente en primer año de secundaria. No sé cómo es aquí los cursos... Sí, aquí el primer curso. Séptimo. Correcto. Y yo compraba unos cigarros que se llaman casino que valían cinco reales. O sea, la mitad de un peso. Entonces, por un peso... Era mortero. Es como los motherfuckers aquí. Los motherfuckers. Y por cinco pesos me tiraba 10 cigarros. Y fíjate que yo fumaba desde que llegaba. O sea, yo entraba al colegio y comenzaba a fumar. Y en el colegio pasaba con el lapicero simulando que era un cigarro. O sea, vos eras el alumno. Este más era el compañero que llegaba y huele a tabaco. A las siete de la mañana. ¿Vos no eres eso? No, 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 no. O sea, no. Porque siempre respeté el colegio. La autoridad. ¿Sos respetuoso de la autoridad? O sea, ¿sos bien recto en eso? Sí, claro. Pero es que en ese colegio es que lo detonaban y lo respetaban. No, porque el colegio de ricos son los más luparas que nosotros. Son más zánganos. ¡Sos zánganos! El perro. Si vos sabes que mi mamá me pegaba unas cachimbiadas, hermano, que no tenés idea. ¿Te acordás que ayer vos me preguntaste? Aquí un énfasis. Vos me preguntaste quién sería Bonerje en Honduras. Ajá. ¿Te acordás, va? Sí, sí. Sería yo, sería yo. Bueno, eres como yo en mi nave. ¿Muela? ¿Eras buen estudiante o muela? No, hermano. Bueno, sí, muy inteligente. No, es que ser inteligente es muy diferente a ser buen estudiante. No, yo era inteligente, pero era indisciplinado. Ok, bueno, ahí está. Inteligente e indisciplinado. Ok. Ok, la mamá lo pescoseaba. No lo quería en los colegios. Ajá, sin papá. No lo quería en los colegios. Pero este más es la versión mía nicaragüense, perro. Y a usted lo metieron a Linfa. El Linfa es como un... No, es como un reclusorio. Reclusorio. ¿A vos? Sí. Uy, hermano, si no llegué a ese extremo yo, pero... Pero por ahí va. Ah, quería ser cantante, pero logré ser beatbox. Sí. Mi mamá... Mi mamá me encontró un día fumando y me dijo, qué barbaridad. Y se puso a llorar. Y me dice, yo no te voy a decir que no lo hagas o que lo hagas, pero eso es malo. No lo hagas frente mío. Es que lo que pasa es que mi mamá... No sé, mi mamá... Yo creo... Yo creo que mi mamá hizo un pacto con Dios porque ella se entregó a sus hijos. Yo nunca sé lo que es un hijo de la tal por cual de mi mamá. Ella me pegaba, obviamente, me educó, pero nunca fuimos de que vos, chaval, esto... Porque, mira, yo he logrado entender que si vos le decías a tu hijo que él puede ser alguien en la vida, puede ser una persona exitosa, él lo va a hacer. O sea, ley de atracción. Ya. Yo quise ser comediante y lo atraje. Existe eso, ley de atracción. Pero si vos te cerrás y decís, no puedo, no puedo, no puedo, entonces dice la palabra de Dios que los miedos te van a alcanzar. Entonces, si vos decís, yo no puedo o quiero hacer un podcast, pero si es un fracaso, desde ahí ya fracasaste. A huevo. Entonces, yo he logrado entender que lo que vos digas con tu boca, si vos supieras todo lo que uno dice... El poder que tiene. El poder de la ley de atracción, si se puede, ¿me entiendes? Entonces, yo he logrado, pero ¿qué pasa? Mi vida era una indisciplina. Deudor, mala paga. O sea, que vos no te podías prestar pisto porque no pagabas. No, sí pagaba, pero... Allá la alcanzaba. Pero no a las casas comerciales, pues te pagaba vos que me prestabas. A las casas comerciales no les pagabas. No, era mal organizado, ¿me entiendes? Ok. Y entonces, a mí la vida me golpeó tanto que me tuve que organizar. ¿Cómo te golpeó la vida? Mira, a la edad de 19 años compré mi primer vehículo nuevo del año, un Suzuki Celerio, le quité los plásticos. Ya me estaba separando de mi exesposa. Pero ya ahí eres exitoso en las redes sociales. No, todavía no, pero ya te cuento. Ok. Yo conozco un amigo que se llama Tony y le digo, meteme en eso, sketch. Había, búscalo para que lo pongas. Se llama Paseo Solotrán y salgo de pañales yo. Ya, y ahí yo salgo. Ese fue mi primer video que yo hice. Dame una oportunidad, Leo. Tal vez le puedo hacer, sí. Y me dijeron, me buscaron una sábana y todo. Entonces, en ese momento, Nicky Young estaba renaciendo de nuevo. Yo soy muy fanático del reggaetón. Me encanta el reggaetón, el rap raro y todo. O sea, yo no escucho, yo solo escucho rap a tempo, a cantantes, por ejemplo. Todos los artistas famosos, pero la parte del rap, Daddy Yankee, el rap Almighty, el rap, ¿me entiendes? Escriben. Darell. Canservero y todo eso. Sí, Canservero. Tengo raperos, por ejemplo, el pop de República Dominicana, Morsalapara, cuando subió inicio. Yo conocí a Morsalapara desde antes que se pegara, ¿me entiendes? Yo lo escuchaba. Ya, cuando hacía canciones con el pop y todo eso, el otro, el otro de, bueno. Entonces, estaba renaciendo Nicky Jam y hacía una canción que se llama Dime si conmigo quieres hacer travesura. Ajá. Entonces, había un brother que se llama Fantasma, que es el pilín, que era cantante, que ustedes pueden ponerlo ahí, playte perro, y él era cantante. Y hace la canción que dice, dime si conmigo quieres bajar la gordura. Ah, ok. La parodia. Y la parodia, hermano, viral. En ese entonces, ocho millones de Facebook, te estoy hablando, buscar... ¿Qué año fue eso? 2016, 2015. No monetizaba Facebook todavía. No, nadie, no tenía nadie Facebook. Los únicos que monetizaban, obviamente, el rey, JR. Ok. Ya monetizaba, JR estaba en su pin, brutal. Solo él monetizaba, nosotros ni monetizaban, entonces yo trabajaba en Canal 13. Y ahí se pega dos millones de reproducciones en YouTube y todo. Y ya medio comienzo a conocer la fama. Pero pues porque tenía que decir quién yo era. ¿Cuánto te generó en dinero ese video? O sea, ¿qué pago recibiste de ese video? Lo que pasa es que en ese momento no conocíamos nada. Solo se hizo viral y ya. Solo se hizo viral. Solo te posicionó. Sí, pero Canal 13 pues nos daba viáticos, nos ayudaba ahí con... Para una navidad regalaron unas computadoras, me dieron eso. Pues porque yo siempre quería hacer eso. Entonces yo decía que me iba a dedicar a esto, pero era muy difícil queriéndote dedicar a esto y tener que trabajar. Entonces mi mamá tiene una panaría, yo vendía postres. Chocolate, vainilla, tres leches en mi carro. Entonces yo andaba en mi carro y te dejaba un postre. Entonces, ¿qué quieres bobo? Ando chocolate, vainilla, pido quinto, tres leches. Entonces déjame un tres leches. Entonces, como yo necesitaba sostener mi vicio de alcohol. O sea, ahí eras alcohólico, ya estaba iniciando. Es que mira, yo en ese momento dejé a la mamá de mi hija, dejé a mi hija y me dediqué, me fui en el carro a bacanalear, a beber al mundo. Entonces ya bebía guaro, ya tenía que robarle todos los días a mi mamá, vendiendo postres, esto. O sea, mi vida era un solo desorden. ¿Trabajabas para el vicio? Trabajaba para el vicio. Me encontró una novia y la agua alcohólica. Cuando yo conocí a esa chavala, tomaba dos, tres cervezas. Y después nos poníamos a beber, allá en Estonia, pero ponerle salvadillas de litro con la mujer, papá. La Kawasaki. La kawama. La pobre mujer yo la bajaba intoxicada del vehículo, la bajaba chineada y todo. O sea, era un vulgarejo. Entonces, todo ese desorden fui metiéndome en eso del vicio, el bacanal, a ser irresponsable. Un día me le fui a mi mamá y me fui tres meses donde mi amigo Fito a dormir en el piso. Mi vida así fue un fiasco. Te pregunto, ¿qué te llevó, qué acto o qué acción o qué circunstancia fue la que te llevó a convertirte en alcohólico, irresponsable y todo eso? Mira, es que el alcohol es algo progresivo que los jóvenes hoy en día piensan que es un juego, el alcohol. Entonces te tomas una cervecita y todo, pero ya cuando te metes en un bar a tomar una cerveza solo, ya son primeros índices de alcoholismo. Ya cuando no puedes estar un fin de semana sin tomarte una cerveza, ya es síntoma de alcoholismo. Yo he experimentado lo que es no poderte dormir por tomarte un trago. No tenía que buscar a tomar. Cuando te tiemblan las manos y todo. Sí, o sea, aquella ansiedad que él te da un garganteo aquí, qué rico una cerveza y no se te quita la ansiedad. Entonces, yo experimenté todo eso. Toqué fondo. Perdiste amistades, perdiste dinero, perdiste familia. Yo. O sea, ¿cuál fue el precio de ser alcohólico? Ok, mira, yo cuando perdí a mi familia, a mi ex esposa y todo eso, no la sentí tanto porque realmente pues era muy tóxica. O sea, peleábamos mucho, pues entonces no. Pero cuando yo conozco a esta chava, a esta chica y yo comienzo a conocer a un amigo que todo el mundo lo conocen, que se llama Jesús. De una forma diferente en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. ¿vos de Finec? Fui, fui, fui. Yo también, yo inicié en Finec también. Yo empecé, yo hice hace muchos años, yo fui parte de Finec. Es más, yo puedo dar, ¿cómo se le dice? Un testimonio. Un testimonio, pero no lo he terminado. No lo he terminado. No lo he terminado todavía. Entonces, ahí comienza y comienza, me presentan a Dios y yo escucho un testimonio que dice de que él cambió su vida, pero su mamá no miró el cambio de su vida. Y digo yo, mi mamá yo la tengo viva, pueda cambiar mi vida. Entonces, de la noche a la mañana dejé de tomar licor. Y pierdo, me acuerdo que choco bien bolo mi vehículo, el Suzuki Celerio, lo choco bien bolo, lo desbarato. Se lo vendo a un amigo, pierdo el carro, me quedo en moto, sin trabajo. Y le digo a mi mamá, mira, me voy de la casa, me voy con esta chavala. Y me fui. ¿Y qué fue lo que pasó? Perdí todo, perdí todo. El carro, familia, estaba metido en sobrepeso. Pero cuando yo perdí a mi exnovia, uy, papi, ahí sí me metí. ¿A la que hiciste alcohólica? Sí. Ok. Me metí loco en una frustración, lloraba todos los días, en una depresión. Yo sé lo que es llegar un día y decirle a Dios, señor, ya, ya no aguanto. Súltame. Ya no duermo, no podía dormir, no comía. Yo llegué al extremo de que solo tenía, con el perdón del público, tomaba solo café en la mañana, y eso defecaba café. O sea, negro, o sea, no comía. No me entraba un bocado frustrado en todos los ámbitos de mi vida. Y conozco a un amigo que era de la Finec, y me abrí una cerveza, y vuelvo a tomar. Y me vuelvo a meter en alcoholismo. Pero el problema es que cuando cerra una puerta y la volvés a abrir, viene peor todavía. Entonces, ¿qué era lo peor? Fumaba más, bebía más. Me orinaba, perdí el conocimiento, no sabía de pronto cómo llegaba a la casa, andaba en moto, y entonces, cuando ya toqué fondo, fue que, dije yo, bueno, llegué a mi, yo tenía un trabajo, donde yo ganaba 100 dólares al mes, como 120 dólares al mes, era de cobros judiciales. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Te saludamos del despacho jurídico, fulano de tal, en relación a sus saldos pendientes en tales almacenes. Ese era mi trabajo. Todos los días lloraba, en la mañana, en la tarde, pensé que mi vida no tenía sentido, hasta llegar al borde de quererme quitar la vida. Pero yo decía, si me quito la vida, me voy al infierno, pues porque es lo único. Es lo que le dice a la Biblia. Es lo único que Dios no te perdona. Entonces, por eso no me quité la vida. Metido en la depresión, hasta que un día, esta muchacha se fue a España. Yo no salía a los malls, yo no salía a ningún lado, por el miedo que me mirara a ella. Ya, me mirara gordo, fracasado, con los mismos zapatos, los calzoncillos rotos. Todos los bolos. Sí, o sea, yo estaba, entonces, un día vengo y renuncio, y le digo yo, voy a ir a cumplir mis sueños, voy a ser comediante. ¿Qué voy a perder? Ya perdí familia, ya perdí esto, ya perdí tu pareja, trabajo. Hasta vos mismo te habías perdido. Sí, y entonces, ahí es donde viene algo, y Dios me metió en todo. Yo mira, yo me miraba todos los podcasts, me miraba Dante Gebel, miraba la gente, los artistas, cómo quieres ser, si quieres ser humilde, si quieres ser presumido, porque nosotros tenemos, gracias a Dios, el don de hacerle feliz a alguien, si vos le contestabas un mensaje a una persona, o mandarle un saludo. Sí, oye Ricky Tixi, oye, qué nota perro, lo más, ah, guau, me seguiste, ¿me entiendes? Por eso es que, por eso es que los artistas, la gente se emociona, ya, como aquí, que el amor, una vez se puso un traje de negro, y la mencionó, la Kardashian, la Kardashian, una bolsa, ¿me entiendes? Ese más no pudo haber dormido, me imagino, de la emoción, o sea, entonces, yo comienzo a hacer videos, me meto en un par de videos, con alguien, no, nadie, no pegaba, me llamaba mi hermano, y me decía, vos sos loco, que quieres ser comediante, hermano, buscate una profesión, buscate algo, bueno, no sea iluso, anda a trabajar algo serio, mira, le digo, algún día me voy a hacer tan famoso, que vos me vas a llamar, y nadie te va a creer, que sos mi hermano, ay, dale pues, adiós pa, y así, y entonces, yo llego, y le digo, a mi, a mi mamá, que quiero ser comediante, que me voy a dedicar a las comedias, esto, hacer, hacer videos, pero ahí habías dejado atrás esta etapa de alcoholismo otra vez, no, pero, o sea, ahí es el proceso, todavía, ok, entonces mi mamá, le digo yo, despida al asistente del hogar, a la que hace la limpieza y todo eso, y yo voy a limpiar la casa, y voy a dedicarme a esto, entonces en la mañana limpiaba toda la casa, y en la tarde hacía, videitos, proyectos, queriendo pulsear, todos han sido un fracaso, todos, entonces dije yo, voy a abrir una página que se llama Marcos Manuel Comedia, y voy a hacer mis propios videos yo, yo voy a hacer el hombre, la mujer, el tío, el mamá, todo, y yo hacía mis videos, todos los personajes, correcto, llamo a mi amigo, el anónimo, y le digo, mira, producime los videos, esto, lo otro, ok, nos comenzamos a hacer los videos, pegamos un videíto, más o menos, pues, con, más o menos, ¿cuántos fueron los views? con, como con 10 mil views, un alcancito, ya me entendés, entonces, o sea, ya, 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 como dicen los hijos de Marazamba, si pones 10 mil personas aquí, son un piazo. Sí, o sea, si vos, si vos te vas a ver a los inicios de mi página, porque después ya le cambié el nombre a Juan Ergen Miranda, vos vas a ver que tenía 100 likes, una publicación, 20 likes, ya, de hecho, yo hablé con los venados 505, cuando Alejandro tenía 5 mil seguidores, y hablábamos, y yo lo llamé, y no, 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 y éramos, los dos estábamos, y, pero el band hicieron contenido, o sea, un contenido, pero, pero hasta ahí, pues, y no, y perdieron la amistad, o, es que no puedo decir que perdimos la amistad, porque solo nos chateamos, o sea, nunca hemos sido íntimos, ¿no le dieron ese seguimiento? Ya, no, nunca, bueno, yo aquí, yo aquí me quiero disculpar con este man, porque este man, parece que no has cambiado el número, porque yo miro el chat, hay una historia aquí, hay una historia aquí, yo en el, espérate, ¿dónde está? Manerges, en el, aquí está, todavía tengo el chat, que fue en 2022, 20 de mayo del 2022, correcto, donde este man me dice, hola, soy Manerges Miranda, me puso, ¿qué onda bro? me mandó captura de su página, en ese, en ese entonces tengo una foto, donde vos tenés 206 mil seguidores, en Facebook, voy a ver cuánto tiene ahorita, 758 mil, y yo le puse, qué pedo, mirá, mirá, me consideras una entrevista, mi rey, en ese tiempo yo trabajé en un canal de televisión, y le dije, el lunes va, y le dejé de contestar va, bien interesante la historia, porque, una, en parte, sí, te ignoré, y la otra parte, es que el canal, me ponía bien complicado el tema de las entrevistas, entonces nunca, y no tenía el podcast todavía, este proyecto no existía, pero, pero es que lo que me dijo, es que él sí, me iba a la entrevista, y me dio hora y todo, sí, yo aquí está la hora y todo, cheque, nunca volví a hablar con él, ahorita que en Roa, él me reconoció a mí primero, que yo a él, porque yo hasta que me diste el nombre, va que ya hemos hablado, le digo, sí, vos me ignoraste, no, y me siento mal porque es feo, loco, o sea, es, hasta cierto punto es feo, porque me ha, me ha pasado que me ha ignorado, pues, pero, 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 es que mira, es que te voy a decir algo, si me molesté, realmente, me, 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 dije yo, bueno, está bien, pues, no hay que ir a la entrevista, pero, de todos modos, no puedes, eh, juzgar a las personas, si no, no, no hemos entablado una, una amistad como ya la entablamos, porque ya comimos, en el mismo plato, o interactuar, ya nos besamos, perdón, ya voy a publicar las cosas, ya, ya comenzamos, y ya, ya, ya no hay problema, o sea, el problema es que la gente no madura, y uno tiene que madurar en esto, porque, nadie es obligado a, a seguirte, o a conocer, o sea, no, 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 no es obligación, lo único que sí me molestaría, en esta etapa, es que, yo hablaré mal de vos, sí, eso sí, porque ya tenemos una amistad, ya, ya, ya hablamos, pues, por lo menos, pero antes, no, pues, vos pudiste haber hablado mal de mí, todo, pero, ya cuando me conoces, y te digo los puntos, y, y te digo, mira, hice esto por, por aquí, hice esto por allá, porque, cuando uno es creador de contenido, uno tiene que estar expuesto, a la crítica, expuesto, a que, al rechazo, al rechazo, es normal, hermano, es normal, yo no puedo, yo no puedo juzgar a mi familia, a mi hermano, cuando yo le dije, mira, me voy a comprar un carro, y me dijo, te vas a comprar un carro de Hot Wheels, porque él no sabía, ¿me entiendes? es más, mi familia no sabe, entonces, mi mamá viene, y ella piensa que uno se gana todo fácil, entonces, poco a poco, la va educando, me dice, mamá, voy a viajar, porque voy a trabajar, pero no está en la obligación, porque, obviamente, nadie entiende nuestro trabajo, es bien difícil, o sea, vos sabes cuánto dinero tenés invertido en este seteo, y la gente solo piensa, ah, se sienta en ese, ahí, hablar paja, pero no saben todo, no saben el estrés que uno tiene, lo que uno pasa, la disciplina que tiene que tener uno también, hoy le estaba diciendo, Chelín, te ha dado la depresión del artista, vos te ha dado la depresión del artista, de sentirme mamado, sentir que ya no doy más, de decir, ok, ya, pasa cierto tiempo, pasa, no solo te pasa una vez, claro, o sea, es como cuando sentís que tu cerebro queda seco creativamente, es como, ya no doy, te visita ahí, unas dos veces al mes, yo fui beatbox, y me dio la crisis del artista haciendo beatbox, y dejé de hacerlo, o sea, bueno, mañana voy a un show de beatbox, pero ya no lo hago como lo hacía antes, que era un show, que antes yo me vendía como un show, me dio la onda de que, que mierda, aquí en Honduras, Napoja, Napoja, y más lo que el beatbox, que es más difícil, porque no depende de una radio, ¿me entiendes? Correcto. O sea, el beatbox es algo que vas a decir, ah, déjeme una rola de beatbox, no existe eso, esa vaina no existe. Pero ahí es la oportunidad, vos tenés que hacer que eso exista. Correcto, entonces empecé a hacer colaboraciones cool, hice una rola con Jowell, no me apoyaron la canción con Jowell, del dúo Jowell y Randy, a pesar de que son muy buenos aleros, el man me regaló la canción, o sea, el man me dijo, él vino a Honduras, y vino a grabar aquí conmigo, solo porque yo tenía talento, entonces empecé a considerar muchas cosas, y fue cuando dije, bueno, voy a dejar esto a un lado, y le voy a meter a hacer contenido, y fue cuando yo me metí a hacer contenido. Por eso, pero yo lo que, yo lo, en mi caso lo que es tratar de avanzar, eso es todo, porque realmente nosotros somos el motor, somos la empresa más importante, nosotros mismos, lo que pasa es que nosotros vivimos trabajando para otras personas, pero lo que nosotros tenemos es que trabajar por nosotros mismos, pero eso lo he logrado entender hace como un año atrás, porque yo maduré hace como dos años, porque antes yo, yo me independicé hace cuatro años, si yo era un niño de mame, ¿ya me entiendes? Sí. Yo era un niño de mame, irresponsable, todo, entonces un día comencé, digo yo, tengo que buscar lo mío, lo mío, hay que buscar lo de uno, y en ese particular, después de estar haciendo comedia, y hacer esto, hacer lo otro, conocí a alguien que abrió las puertas, de todo esto, y es JR. JR es una inminencia. Sí. Es como una rala aquí, como una rala. ¡Sí, señor! Saluda a JR. Y salud para el boludo. Pero antes de todo eso, también quiero agradecer a mi amigo Fabio Rivas, que es el dueño de Pro Honduras, de varios restos, vos lo debes de conocer, de Coco View y todo, que ellos fueron los, él fue el primero que creyó en mí, cuando yo tenía como 3 mil seguidores. ¿Y era hondureño? Sí. ¿Y hondureño? No, él es nicaragüense. Ah, ok, ok, ok. Y me dice, venite aquí a Honduras, me dice. En serio, sí, yo te mando a traer, porque ahí es lo que yo te digo, Cherín, la ley de atracción, yo me arrodillo y le pido a Dios, señor, te pido en el nombre de Jesús, volver a llevar redes sociales, llevar esto, llevar lo otro. Entonces, aquí hay un lugar que se llama Asados el Gordo. Ajá. Entonces, él llegó allá a Nicaragua, como el gordo jean. Ok. Y entonces yo vengo, antes de venir aquí a Honduras, se me ocurrió la genial idea de hacer el gordo jean fritanga, el único gimnasio para gordos. Entonces, yo era el entrenador y vos tenías que comer enchilada con gallo pinto. Mira, hoy tu rutina es enchilada con gallo pinto. Ah, ok. Y la gente lleva a mí a ese gimnasio y fue un boom. ¿Aquí lo hicieron eso? No, ahí en Nicaragua. Fue un boom y me pagaban. ¿Me entiendes? Y eso, y eso me, me logró, eh, meterme. Y digo yo, bueno, si ya tengo pegada, le pegué 300 mil en una página de 300 seguidores. A un video de 300 mil es una genialidad. Sí, es una genialidad. Vos sos viral de acuerdo a tus seguidores. Si vos tenés 10 mil seguidores y tenés un video de, de 25 mil, ya es viral para vos. Ah, porque tenés 10 mil seguidores. Ya. Si vos tenés un video de, de, si vos tenés un millón de seguidores y tenés videos de dos millones de seguidores, sos viral. Pero si vos tenés videos de 500 mil, no sos viral porque no mira todo tu público. ¿Me entiendes? Sí. Oh, wow. Entonces, hay, hay cosas que la gente tiene que entender. O sea, tenés 5 mil seguidores, pero tenés un videito de 100 mil es mega ultra gigantescamente viral. ¿Me entiendes? Entonces me voy y digo yo, bueno, tengo pegada. ¿Me entiendes? O sea, pegar el gordo Jim Fritanga es buena pegada. Me vengo a Honduras, nadie me conocía, alcohólico, casi me dejé el bus. Entonces, eh, conozco a una muchacha de Honduras, una vez que llegué y entonces me dijo, gordo, ¿vos qué estás haciéndome eso? Esto ya había bajado de peso. Estabas más gordo, o sea, estabas súper gordo. Más gordo, pesaba 306 libras. Shit. Era peso pesado, compañero. Sí, líder, le voy a enseñar ahorita una fotito. O sea, que ahorita está fitness. Sí, ahorita. Ahorita está precioso. ¿Cómo es? Riquitixi. Ahorita está Riquitixi. ¿Me enseñás? No, man. Es como el gordito de la disco que paga la botella. Este, que te va a decir, qué puta este. No sé, ¿se ve ahí, Marcelo? Mira. Qué locura. Y con pelo. Y con pelo. Es el pareja de ahí bimbo cuando era joven. Colocho. Sí. Y ahí, a la, sí, y bajé de peso antes de operarme, así, mira, ese es mi amigo Fabio, mira. Ok. ¿Y bajaste de peso? ¿Cuánto bajaste de peso? Ahí bajé 100 libras. ¿Cómo la bajaste? ¿Y en cuánto tiempo? Ok. Mira, yo estaba donde un amigo y le digo al maje, mira, le digo, fíjate que sinceramente ya no me puedo amarrar los zapatos. Como dice Alan B, ¿verdad? De ladito. De ladito, te amarras los zapatos. Con todo el respeto que el público se merece, yo llegué a estar tan gordo que ya no me podía limpiar el... ¿En serio? ¿En serio? O sea, yo tenía que... No sé si me puedo levantar y mostrarle. dale, dale. Demostración de hecho en serio. Abrí la cámara ahí, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ¿cómo le hacía...? ¿Cómo es limpio un gordito? No, por ejemplo. Ok, ajá. Aquí viene, aquí viene. ¿A dónde? ¿Vos sabes que... ¿A dónde está la cámara? Dale, dale. Esta, esta en medio, dale. ¿Vos sabes que este es el baño? Está en cuatro paredes. Ajá. Para limpiarme, lo que tenías que hacer es que con este... Ajá. Ah, tenías que empujarte la mano en la pared. Sí, porque no podía. No. O sea, qué turbio. Claro. O sea, tenías que empujarte la mano con la pared para limpiarte el trasero. Sí, porque realmente uno, líder... Espérame. Producción. Ajá. Lo que pasa es que uno realmente, eh... uno tiene que aceptar, es el inicio. Para todo malo, uno tiene que tener la... aceptar que tenía un problema. Yo tenía un problema de obesidad. Bebía guaro, era obeso. Entonces, yo llego y toco fondo. Entonces, le digo, el mano me pone a amarar los zapatos. Entonces, dije, yo voy a bajar cinco libras al mes. Y come... ¿Qué? Estoy bien. La regla, la regla, la esponjita. La esponjita. Entonces, vengo yo, loco, me amarro los zapatos, no puedo. Y ese cucho, no sé si fue de Anteguelo o algo, que decía que si yo no me quiero a mí mismo, nadie va a quererse. A huevo. Y dije yo, no hombre, yo voy a bajar de peso, comencé a probar esto. Pobre. O sea, yo comía huevo con tortilla, no tenía para pagar gimnasio, nada. O sea, yo solamente vivía donde mi mamá y todo. Entonces, yo le decía a mi mamá, limpiaba la casa, todo, y bebía avena, y eso me quitó la ansiedad, todo, y comencé a eso, pero bebía licor. Entonces, fui cambiando, me contraté una coctelería, mi primer, ya tenía la coctelería, porque el gordoyín, la mala administración se fue, después tenía esa coctelería, vino lo del COVID, y eso. Y entonces, en ese transcurso, viene una chica que se llama Jamie, de Honduras, saludos a Jamie, y me dice, vos tenés que hacer dinero todos los días, vos tenés que buscar la manera, y me comenzó a aconsejar y todo. Entonces, yo llegué a donde mi mamá y le dije, mire mamá, desde hoy no se le va a perder una torta, ya, no le voy a volver a robar nada, 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 nada. Y comencé a ganarme la confianza, lo que debía de hacer, hace años atrás, lo hice, y mi mamá contenta, vendía postres, vendía, ya no se le perdían los postres, porque yo era tan sinvergüenza, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien con el tiempo? Yo era tan sinvergüenza, que, llegaba a un lugar, por ejemplo, no sé si aquí hay, aquí hay, aquí hay Radio Chaco o algo, entonces, en Radio Chaco dejábamos postres, y me decía, hijo, qué barbaridad, vos, ni uno de estos clientes, me ha pagado, y ya sale en el libro, yo era tan descarado, que en el libro de cobro, borraba, Chelín, ya pagó, ya me pagaba, Caso ya me pagó, Marcelo, y yo me robaba todo ese dinero, y eso me trajo tres años de maldición para mi vida. Fracasado, cuando están cerradas las puertas, hermano, ni que vendas dólares a peso, están cerradas. Yo viví ese proceso del desamor del mundo, cuando te da la espalda, me quitaban la moto, la policía, porque andaba tomado, mi mamá me decía, ya hijo, no hay lo que hacer, mamá, regáleme 100 pesos, qué barbaridad. Yo llegué al extremo, de robarle a mi mamá, de la panadería, donde vos sabés que las viejitas, bueno, miren mamá, que le digo viejita, pero Centroamérica, la señora en la venta, usan un baldecito. Entonces ese baldecito, yo le agarraba el dinero, y me iba a beber guaro. Gavetazo. Así, correcto. Entonces un día, y tomé la decisión, y Dios comenzó a bendecir mi vida, comencé a darle, comencé a darle dinero a mi mamá, comencé a darle 100, 200 pesos, a comprarle una blusita, y Dios comenzó a bendecir mi vida. Pero un día, me cruzo la calle, y me dice, un amigo mío que vende, nosotros allá le decimos fritanga, a los puestos de las carnitas, nosotros le decimos fritanga. Y me dice, qué barbaridad, me dice, vos, ayer venías bien tomado, te le cruzaste a una camioneta, y no se dio cuenta, no te diste cuenta que casi te mata. Y ahí iba tocando fondo. ¿Se acuerdan de una canción que sacó J Balmain, que se llama, La de Boda Esponja? Agua. Agua. Entonces, yo vengo, y JR, ya me salté a la hora, a lo de J, pero es que casi es lo mismo. Yo hago el tren con la Mariel, y se fue viral, y J Balmain lo recopartió en su historia, o sea, que es un mal que está iniciando, y yo me metí a una gasolinera, a una puma, y me abrazó un brother como vos, y me dijo, qué pasa. Y a la fecha de hoy, yo no me acuerdo de ese abrazo. Te podrás imaginar cómo llegué de bien bolo a esa gasolinera. Y me iba, de ahí, de las colinas, a mi casa, eran como 20 kilómetros, te imaginas, y salía bien bolo. Yo te puedo llamar ahorita a Don Vallardo, que él es el que me recogía bien bolo, o sea, así era yo. Entonces, vengo yo, digo, yo ya no puedo. Un día cerré los ojos, y me miré sin extremidades, y que mi mamá me decía, ya no te puedo seguir cuidando, hijo. Y así, pues, tuve una visión, y entonces, ese día tomé la decisión, y le pido a Dios, Señor, mira, si vos verdaderamente tenés un milagro para mi vida, te pido, me deje, quítame el alcoholismo, porque ya no puedo. Pues fui donde mi amiga, y ese día, acepté que era alcohólico. Digo, mira, ya no puedo, bebo guaro todos los días, me da la ansiedad, esto, entonces me dice ella, lo vas a dejar, comenzá a concentrarte, esto, entonces comencé a hacer más ejercicio, dejé de tomar, hice un pacto, y al día de hoy, ya son cinco o seis años que dejé de tomar, de no probar una gota de alcohol. Milagraso. Un milagraso que Dios me dio, y, ese día, líder, ha sido el día más feliz de mi vida, porque Dios me decía, ¿cómo te voy a bendecir si, si ves licor? ¿Cómo que eres dinero? Entonces, cuando yo dejé de ver licor, yo había estado como antes, con una empresa de rentadora de vehículos, y Dios me había dicho que me iba a dar un carro. Pero en ese transcurso, yo se lo pedí automático, y entonces, me comienzo a juntar con los de corte, renta car, y esto, y me dan un carro, y esto, aquí, que allá, y le digo yo para mi cumpleaños, mira, le digo, fíjate que préstame un carro, vení y traerlo, hacer la publicidad normal, vos sabes, y no me van dando un carro. ¿Te lo regalaron? No, me lo prestaron. Ah, te lo prestaron. Carrental, ¿qué pedo te vas a ir a ir a vivir con un carro? Bueno, mira, antes de todo eso, un día, me chateé a JDR, y me dice, escribime, y me escribe, y ese día, fue el día que cambió mi vida. O sea, ese es el antes y después, si no, antes de, es que me crucé la historia, porque, de ahí es donde viene, la dejada, del alcoholismo, vamos a ver si, si me carga el mensaje, de ahí es donde viene, la dejada del alcoholismo, en los, listos. O sea, que JDR, fue un, como parte ángel, guardián para vos. Mira, solo míralo vos, mira, el mechateó en febrero del 2020, me mandó un mensaje. mandame tu número. Y ese, y ese mensaje, yo lo conservo, porque eso fue lo que cambió mi vida. Ya. Entonces, cuando yo lo conozco, digo yo, los paris, aquellos paris de piscina, de millonarios, ¿me entiendes? De aquellos paris. O sea, vos ibas viendo ese, ese. Sí, no, la movie. Hermano, si yo no, yo ganaba, eh, 150 dólares al día, yo ganaba 150 dólares al mes, y me dice JDR, ¿quieres participar en la Casa de Papel de Latinoamérica? Te voy a pagar 100 dólares. No me digas, hermano. Mira, vamos a hacer la venga, hice mi primer video del, del alcohol y el negocio del, del coronavirus. Ajá. Nos pegó 30 millones de reproducciones. Ese fue mi primer video. Tu primer video viral. Viral. Y de ahí comencé a, a ser un creador de contenido, anonimato, a ser conocido. Oye, vos soy el, el que sale con JDR, y ahí comenzó a cambiar mi vida. Y dije yo, si yo sigo bebiendo guaro, si yo sigo bacanaleando, entonces esto va a ser un fiasco. Y ahí fue que tomé la decisión de dejar de beber licor. ¿Y JDR te aconsejaba? Sí, ese maje me dio el mejor consejo de mi vida. ¿Cuál? Un día, estábamos en, en, en un pueblo y le digo, mira, fíjate que ya llevo como dos, tres semanas de no tomar licor, pero realmente hoy sí quiero beber guaro. Quiero mamarme. Andabas ansioso, andabas esas ganas. Y me dice él, mira, me dice, no hay falla, puedes beber guaro, me dice, pero, vas a seguir en lo mismo. Me dice, yo te recomiendo, que si ya tomaste una decisión, deja de beber guaro. Porque yo no quiero, pues, pero, y eso fue, desde ahí, hermano, pum. Entonces, cuando yo dejo de tomar guaro, viene y, y me dice él de corte, fíjate que mi papa tiene un carro ahí, un celerio, y es automático. Ese es mi carro. Y me voy donde él, y le digo, te compro el carro. Te doy cuatro mil dólares. Cero dólares en mi tarjeta. Si soy yo comprando un pisto, ¿viste? Cero dólares. Yo buscando marketplace, ¿cuánto cuesta sin dinero? Correcto. Y llegué y le digo, no tengo, cuatro mil dólares no tengo. ¿Cómo hago? O sea, si no, entonces me dice, mira, ese carro no vale cuatro mil, vale seis mil, pero me das dos mil dólares en publicidad, y cuatro mil dólares te doy, te lo doy. Dale pues, lo voy a probar. Hay un brother que le digo, mira, hagamos algo, pague el carro, y yo te lo voy pagando a vos. Y yo te pago el carro, y te voy a dar publicidad a tus negocios. Hoy es, viernes 16 de agosto del año 2024, y lo sigo esperando el día jueves, que iba a llegar a darme los reales. Pero todo pasa por algo. Conozco, tengo un amigo que se llama Don César, y me dice, no te preocupes, me dice, anda a pasar mi tarjeta, me dice. Ahí después me pagá, y me dio dos mil quinientos dólares. ¿Y por qué yo respeto tanto a J.R.? Porque yo le dije a él que me diera los otros mil quinientos dólares que faltan. Entonces me dice, anda a resolver con quinientos dólares. Y después en una mesa me dice, no te preocupes, yo te regalo esos quinientos dólares. Me regaló quinientos dólares para mi primer vehículo. Y gracias a Dios y a mis amigos de Mundo Móvil, que ya no trabajamos, pero siempre... Le agradeces el hecho de... Sí, porque el agradecimiento es la memoria del corazón. Yo siempre he sido bien agradecido. Le digo, mira, fíjate que me está fregando así mil dólares para cancelar. Y un 31 de diciembre, hace como dos años, tres años, como hace como cuatro años, cancelé el vehículo. ¿Y ahora qué carro anda? Tengo una Chevrolet Colorado 2022. ¡Turbia! Y mira... De andar en moto, ¿va? De andar en moto. De andar en moto. De andar, mira... Tal vez esto sí. Mira, en el año 2019, mira esa foto. Por eso es que existe ley de atracción. ¿Esta es la que andas ahorita? No, mira lo que dice arriba. Dice, en el 2019, algún día me compraré una sí en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué te dije? La ley de atracción, mira. Mira, mira, mira. Ahí está, papá. Mira, se mira ahí. En crocs, ahí palmado. En olla. En olla. En crocs, con camisa de 20 pesos, short de 20 pesos, sin nada, ¿va? Sí, sí, sí. Con pelo. Con pelo. Pero con el gran mensaje. Qué bueno. Hace tres años. Hace. ¿Algún día me compraré? No, 24, hace cinco años. Cinco años. Algún día me compraré una sí en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál es la tuya? Mira, te voy a poner una foto de una casa ahí en las lomas ahorita. Ahorita. Sí, es que una Chevrolet, cero kilómetros. Esa es la tuya. Esa es la tuya. Sí. ¿Y es la misma? Bueno, esta es más nueva, ¿ah? Sí, pero es, o sea, es Chevrolet. Y llevaste a JR. Sí, es mi brother. Entonces, Dios me ha bendecido tanto que yo nunca, yo nunca me imaginé porque yo quería hacer contenido, pero no sabía lo que es tomarte fotos con 500 personas en un show. Gracias a Dios, eso, Dios ha abierto las puertas de mi vida. Dejar de tomar licor ha sido lo mejor que me ha pasado. Comencé a honrar a mi madre, a darle una buena vida, una buena calidad. Yo gasto el 90% de mi salario en mi familia. Yo le doy a mi mamá, le doy, le apoyo a mi hermano, le apoyo a la gente, le ayudo. Dios, Dios, yo así soy, o sea, yo soy más feliz, Gasum, poderle ayudar a alguien que andar viajando, yo comprarme algo, yo soy más feliz poder ver la sonrisa cuando vos estés acá 100, 200 pesos, 500 pesos y le da la propina a alguien y aquel dice, wow, es bonito cuando alguien te dice, gracias por esta comida que me diste, desde ayer no como, eso te parte el corazón porque uno, llena tu espíritu, llena tu espíritu y eso es lo más importante, es dar. Muy bien, ahora te dedicas a hacer ese tipo de contenido de ayudar a las personas, ¿verdad? Sí. Ya no es tanto la comedia. Es que me gusta, o sea, yo, mira, uno cuando quiere ser artista, dice uno, ok, quiero ser rapero, pero voy a cantar en contratiempo, voy a hacer algo diferente, no voy a ser el mismo rapero, entonces dije, yo voy a crear contenido, yo me, me, me denomino creador de contenido, pero es que uno tiene que llamarse lo que uno quiere ser, ¿me entiendes? Porque si yo quiero ser influencer, pues me llamo como influencer, mira, yo siempre he dicho, he querido llegar a Netflix, he querido, yo quiero llegar a Netflix, quiero llegar a hacer películas, todo, y ahorita, hace poco, hace como unos 20 días, estuve en Estados Unidos grabando con actores de Netflix, amigos, ¿entiendes? O sea, gente, entonces te podrás imaginar dónde te puede llevar Dios. Los huevos. ¿Quién, quién es imaginar, va, aquí vas a estar el proyecto, codiándote con ese tipo de personas? O en un podcast internacional con Gaso, voy al otro podcast con tu amigo, tu brother, tu rival. Entonces, todas esas cosas han hecho de que Juan Ergen Miranda surja, obviamente tengo problemas, obviamente me quedo sin dinero, obviamente me cobran, obviamente me atraso hay veces con la manutención de mi hija, son cosas que pasan, pero nunca dejo desamparado a nadie, pues solo dame tiempo, pues no me ha pagado Facebook, pero dame tiempo y ya va a caer algo, no me ha pagado tal cosa, dame tiempo. Y eso ha sido, pues trato de ser un buen ser humano, trato de ser sincero, trato de mantenerme aterrizado, sentirme bien con las personas, no con el ambiente, ¿entiendes? Porque podemos estar aquí comiendo una baleadita y mañana podemos estar en la Torre Eiffel comiéndonos un croissant, un croissant, un croissant, pero ¿me entiendes? O sea, nada, lo que pasa es que a veces el ego, todos nos dejamos llevar por eso, pero cuando querés aterrizarte, andá a un hospital donde la gente tiene cáncer, andá, cuando digas no tengo que comer y es que no tener que comer arroz y frijoles, andá a la chureca donde la gente sí no come de verdad, esos sí tienen problemas. Pero vos, ¿por qué no te pudiste comprar el mejor iPhone? No es problema. O sea, hay gente que nunca ha tenido un buen teléfono. Hay gente que está... Que ni siquiera ha tenido teléfono. Sí. Te podrás imaginar que hay gente que se muere y no conoce otro país, ni siquiera conoce otra ciudad, o ni siquiera conoce la capital de su propio país. Hay gente que muere y nunca conoce la playa. Así es. Entonces Dios ha sido tan agradecido con nosotros que mira hasta dónde podemos viajar, mira hasta dónde estamos, mira todo lo que nos ha dado y que nos toca a nosotros ser recíproco. O sea, si Dios nos da, ser recíproco con la vida porque siempre es bueno tener ángeles guardianes porque siempre tenemos ángeles. Por ejemplo, Gazú te agarra voz y tu vida va a cambiar porque qué era... ¿Qué pudimos haber sido nosotros ahorita? Trabajando en el bypass, en el Banco Atlántida, de cajero, voz de supervisor, uno de limpieza y eso fuéramos nosotros. ¿Usted sería dependiente de Sara? No. Dependiente de Sara. ¿Ya me entiendes? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Aventurarnos en esto. Desafiar. Entonces, vos tenés dos opciones. Si no querés el rechazo, pues búscate un trabajo que hace el 80% de la población mundial viviendo y creyendo que no, es que yo prefiero un salario fijo, no tener ni pije fijo. No soy fijo porque no soy el dueño de la empresa. ¿Entendés? Soy un simple empleado que trabaja por un salario, pero ese simple empleado no quiere cambiar su vida, no quiere hacerse empresario, no quiere buscar algo diferente. Entonces, él prefiere y ahí va a morir ganando lo mismo siempre. Conformismo. Pero no busca él y decir, ok, quiero ganar algo diferente, ¿qué hago? Estudiar, leer libros, fracasar, tener otras visiones, pero vos no vas a tener resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos cosas diferentes para tener resultados diferentes. La línea de tiempo, vaya, con todo el respeto también a los empleados, los que forman parte de una empresa, la línea de tiempo de ellos no cambia. Siempre sigue así, así, así. Mientras que, bueno, un ejemplo, nosotros fuimos, vaya, con Gazú, este podcast, cuando lo iniciamos estábamos en rojo, loco. Nosotros estábamos grabando y endeudados, ¿vale? Correcto. Estábamos grabando, haciendo los primeros viajes con un billete que nos debían ya días, pues. Y en rojo, en rojo. Entonces estábamos así, ya después íbamos viendo que la línea de tiempo iba subiendo, subiendo, a veces baja también. Pero, ¿qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos? Ok, asumir el reto y yo lo invito a esos trabajadores que llevan 10 años en su mismo trabajo que asuman el reto y decir, ok, voy a hacerme empresario, voy a buscar qué hacer, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar, hacer cosas diferentes, que es lo que nosotros hacemos. Por eso los creadores de contenido hoy en día hemos elevado a un nivel diferente y nos juzgan tanto porque nos tachan de payasos, nos tachan de araganes, pero yo les aseguro que nosotros trabajamos más que cualquier persona porque nosotros trabajamos 24 horas al día. No hay descanso, no hay horario. Vos vas ahorita a trabajar y tenés que tomarte fotos con todo el mundo y no puedes hacer una mala cara ni nada. Tenés que estar feliz siempre. Vos te bajás en una gasolinera. El síndrome del payaso. Imagínate que se te acaba de morir tu mamá y entonces llegas a una gasolinera y llegas triste y tenés que tomarte una foto y no poder llorar, no poder, ¿me entiendes? Oh, te imaginas que te vas a ir a por Europa y se te enferma tu mamá y no tenés porque tenés que cumplirle al público. Tenés compromisos comerciales y etcétera. Con la marca. O sea, nosotros no descansamos. ¿Qué fuimos a Roatan? A trabajar, hacer contenido, esto, lo otro. Entonces trabajamos más porque la gente viene, pide sus vacaciones, está ganando su día y está disfrutando sus vacaciones y nosotros en esto, lo otro, buscándonos el billete porque mucha gente depende de nosotros. Tu familia, tus hijos, tus trabajadores, todo. Y eso es lo que nos llena. Nosotros realmente, los verdaderos creadores de contenido, sí somos personas que estamos en pro de esto, pero generamos empleo y ya cuando generas empleo, sos empresario. Sí, es que la otra cosa es el momento en que te grabas como creador de contenido. Para mí, que es lo que estamos hablando, uno se gradúa como creador de contenido ya cuando vivís netamente de eso. Correcto. ¿Me entiendes? Que eso, eso es el reto. Eso es lo más difícil de todo. Pero te voy a decir una cosa. Mira, si vos vas, ¿qué es lo único gratis que tenemos en esta vida? La muerte. Ok. Pero aparte de eso, hay cosas que la gente no sabe y hay que decirle. Lo que pasa es que cuando una persona es neci, no puedes decirle ni está en la misma sintonía. Pero las redes sociales es un boleto de lotería gratis. Vos haces un Reels, te puede ir bien y te puedes dedicar a esto. Es totalmente gratis. Entonces, ¿pero por qué no lo haces? Es que yo no soy payaso. Sí, pero no sé quién es más payaso. Una persona que ha trabajado durante 10 años desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde ganando el mismo salario que te han pagado desde el primer día hasta el último día. Aparte te tratan mal, aparte tantas cosas. O te pagan tarde. ¿Me entiendes? Mira, cuando yo inicié a comprar mi casa me compré una cocina sin horno. Entonces me decían, uy, esa cocina sin horno, no es que vos sos influencer. Payaso. Entonces le decía yo, no sé quién está mal. Si yo con esta cocina la ocupo para cocinar y vos que tenés una cocina con horno que te apuesto que no has horneado nada en ese horno, entonces quién es más ¿Quién es más payaso? ¿Quién es más payaso? ¿Me entiendes? Entonces yo he logrado entender de que si yo me compro algo es para ponerme, si yo me pongo estos zapatos es para ponérmelo y que se desbaraten y todo, pero no es algo que tiene que estar guardado. Limpiate los pies para entrar a la casa. No, hombre, eso es estresante. Uno tiene que ser feliz. Entonces, si vos te levantas, mira, vos tenés que ir a un trabajo todos los días, te levantas, te duele la cabeza. Aquí antes, acepté empresario, pagué el precio, lo retamos, si es gratis, abrí una página de Facebook y comencé a hacer contenido, ahí vas a ver cuántas... Los retos, el reto está abierto para aquellos que piensan que esto es fácil. Es correcto. Si fuera fácil, todo el mundo vivía, hiciera esto. Y el detalle está en que no todo el mundo está dispuesto a pagar el verdadero precio, que es perder relaciones, perder amistades, perder familia, que no... Bueno, de verdad, es una cuestión donde vos en el camino vas dejando atrás mucha gente que al final si se va es porque no es necesaria. Y vas cambiando también. Pero el apego te va lastimando porque es gente que uno hasta cierto punto le ha agarrado cariño, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, ese precio, el sacrificar momentos especiales, que es lo que más duele. O sea, 31 de diciembre trabajando en Copán. En Copán. Yo que vengo de los medios de comunicación, 24 y 31, jamás he estado con mi familia. Hasta en la noche que llego. Ajá. Siendo como locutor de radio, las cadenas de radio que duran 24 horas, yo mamado en una cadena de radio. Entonces, ese es el precio. ¿Qué decidiste vos? Yo decidí ser feliz. Ser feliz. Y tiene un precio, ¿me entiendes? ¿Cuál es el precio de ser feliz? ¿Cuál es el precio de decidir y venir vos? ¿Saben qué? Una de las cosas que más me mamaba a mí es que alguien más decidía qué hacer con mi fucking tiempo. Así es. Puta mano. Mira, te lo juro. Y eso que yo solo iba una hora al canal donde yo iba y dos horas a la radio. O sea, tres horas al día es la horada. Pero si yo decía, si me salió una oportunidad y vos me decías, loco, vámonos para Nicaragua a hacer esto y esto y esto, no, es que tengo que pedir permiso, es que tengo que firmar y tengo que dejar pregrabados cinco programas. Yo tenía que adelantar la chamba, ¿de acuerdo? Ajá, usted tenía que adelantar la chamba. Entonces, ¿saben qué? Por la razón real por la que yo decidí retirarme de los medios de comunicación de Honduras es porque yo quería saber que se siente ser dueño de tu fucking tiempo. Sí, porque realmente lo que somos nosotros somos soñadores y emprendedores, emprendimos en esto de las redes sociales. soñadores. Sí, pero la gente dice que las redes sociales no dan, pero ¿por qué las empresas venden sus productos en redes sociales? Ah, bueno. porque dice todo el mundo vas a ver el día que se terminen las redes sociales pues mi amor la publicidad desde los años nunca va a terminar y entonces ahí es donde viene nosotros porque hay dos tipos de trabajo, está el trabajo revender, comprar, revender, pero está el trabajo mejor pagado que se llama la mente. Ya, la mente es lo que lo que vos te va a hacer ser lo que vos querés, es tu mente de decir ok, no tengo dinero para invertir pero sí puedo enseñar clases de inglés, hablo inglés, voy a poner una academia, pero ¿cómo crees vos que se puede poner una academia? Poco a poco. Gazo no inició con todo esto que tenemos aquí, tres cámaras, nada, con un teléfono, hermano. Yo inicié con un iPhone 5S que se lo fui a doña Araceli, gracias doña Araceli, que me dio en bonos, me costó como 60 dólares y se lo fui pagando 300 pesos semanales y se lo pagué, con eso hice. Después anduve un iPhone 6S que uy hermano, aquel pobre iPhone se calentaba, ya me entendí. Entonces, todos iniciamos y tenía un par de zapatos, nada más, o sea, vos te podrás imaginar que yo solo tenía un par de zapatos para pasear, hacer ejercicio, todo. con eso hacías todo, era yo, con unos tacos, yo iba a las discotecas con unos tacos, total 90. Imagínate. Por ahí se cruzaba una potra. Por si me cruza una potra en la de la disco, pues, nunca se sabe quién vas a patear. Entonces, por eso te digo, por eso es que nos lastima tanto cuando alguien, la gente no nos quiere respetar. No respeta la profesión de uno. Correcto, pero nosotros sí no quiere que respetemos a un licenciado. Yo, por ejemplo, le digo, a mí la gente me dice, mira, le digo, oye, vos te pareces a una muchacha, le digo, ¿qué haces contenido? No, yo soy profesional. O sea, cuando vos me decís que sos profesional, entonces vos lo que sos esclava, vos te adaptás a un trabajo, todo. O sea, no sos profesional porque si fueras profesional tú eras tu propia empresa. No huevo. Pero tenés un simple... Sos profesional, no empresaria. Correcto. Entonces, yo soy profesional en lo que hago. Pero, ¿cómo te haces empresario? Porque la diferencia es que, como dice la palabra de Dios, mi pueblo carece por falta de conocimiento. Entonces, dice, yo soy empresario. No, lo que vos sos es que tenés un autoempleo que lo único que no tenés es jefe, pero si te toca hacer todo a vos, entonces sos un simple autoempleo que no tenés jefe. No huevo. Pero, ¿qué es ser empresario? Nosotros, que nuestros videos están corriendo 24 horas al día y están generando billetes. ¿Y qué pasa? Vos pagas luz 24 horas, pagas agua 24 horas, pagas internet 24 horas y trabajas 8 horas, pero todos los servicios pagas tu carro 24 horas. no calza la... No calza. No cuadra. Entonces, todos iniciamos McDonald's, todos inician con uno. O sea, lo que pasa es que la gente piensa que iniciar en redes sociales es que nosotros pegamos de un solo. Uy, hermano, si yo he grabado a la fecha de hoy como 7000 videos. Ah, huevo. Cuidado más. Cuidado y más. Aquellos videos, Chabela, aquellos... Y así va aprendiendo con malos teléfonos, mala cámara, mala edición. Uno lo ve y... Una vez le digo a un brother, a un más empresario, yo soy youtuber. Youtuber. ¿Cuántos seguidores tienes? 100. ¿Qué te pasa? Llámen, youtuber, llámen. Y ahora, primera clase. Pasa, Don Bonero, mirando, pero son años, son 10 años. Esa es un barra, son estrellas que las tienes que ganar. Y eso pasa con la nueva escuela cuando es que quiere tirar de... Se las quiere tirar de más con uno... Respeten los rangos, la posición. A huevo, a huevo. Ahora, Bonerges, recién te acabas de salir de una cirugía, ¿verdad? Sí, me hice una cirugía bariática. Te hiciste más grande el bicho. Sí, no, no un beso, sino un mejor. te quitaste el pelo. Te quitaste el pelo. Fíjate que quisiera ponerme pelo, pero yo creo que mi flow es ser peloncito. Siete, vos te ves más... Es que pareces el huevito del gato con botas. El gato te ves... Maldito. Nefasto, perro. Te ves satánico, perro. Decrépito. 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 No, me hice una cirugía bariática porque realmente si Dios me lo permite un día voy a hacer eso, loco. Yo voy a hacer algo que se va a llamar comedor. ¿Cómo sería alguien que come bastante? Adictos a la comida. Ah, wow. Yo era un adicto a la comida. Soy... Paréntesis, paréntesis. ¿Fuiste adicto a las drogas alguna vez? No, gracias a Dios. Nunca. O sea, fuiste adicto al alcohol. No probé la marihuana ni nada. Mujeres, alcohol y comida. Es que mujeres, no, o sea, no he sido muy, muy, muy... Amante a la pussy, no. No, 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 o sea, no. Pero sí me gustaba ponerme a verga, vos. Ponerme a pija, como dicen ustedes. Ok. Mujeras de botellas, no de culos. Ok, entonces... De culos de botellas. De culos de botellas. Ok, entonces, ajá, una cirugía bariática. ¿Qué es una cirugía bariática? Ok, es la reducción del estómago, es un mini bypass gástrico que hace que tu metabolismo, tu estómago, quede reducido para bajar de peso. ¿Y has bajado de peso? Sí. ¿Cuántos pesas ahorita? Estoy como en 200. Era tallado XL y esta camisa, bueno, este Oversight S, pero puede ser como M o L. Oh, wow. Sí. O sea, y te sentí bien. ¿Te afectaba bastante tu apariencia física? Mira, lo que pasa es que aquí es donde viene, no hay más creído que un... No hay persona más creída que un gordo. Gordo cuando es flaco. Sí. Pero es que decime una cosa. Uno es lindo perro cuando está flaco. Yo me hice una lipo. La gente dice, ay, ¿y dónde está la lipo? Solo porque tengo cachete. Tu madre, tengo 32 años, pues. La lipo fue en la panza, no en la cara. No, pero... Pero es que la lipo le puede funcionar al chelín porque se le mide. Ah, cuando ya estás muy pasadito te tenés que hacer muchas cosas. Ah, bueno, te tenés que hurgar mucho. Sí, pero realmente... Yo cuando era flaco, dije... Realmente, líder, lo que pasa es que vuelvo, vuelvo y repito, yo soy de la filosofía de que vos tenés que experimentar y vos tenés que ser feliz porque el día que vos tenés murado vos vas a entregar cuentas con el hombre. No vas a estar chelín ahí apoyándote y diciéndote, no, es que no se puede. ¿Me entiendes? Vos simplemente tenés que buscar tu felicidad y ¿qué te hace feliz? A mí me hace feliz bajar de peso. Ya, yo me siento feliz, pero mi felicidad no es tu felicidad. ¿Qué quieres ser vos? Porque lo primero que uno tiene que hacer es tener metas a bajo escala. Primero uno comienza algo como se llama... Dice... A mí la gente me dice, yo cuando tenga dinero voy a bendecir a personas como vos. Cuando yo tenga dinero voy a operarme. Entonces, pero... ¿Qué estás haciendo para eso? O sea, ¿qué estás haciendo vos para hacerte famoso? Porque la fama, o sea, vos puedes estar con Caso, con Darianchi, con Supremo y todo, pero si no tenés pool, hermano, si no tenés talento, ni que grabés con Eugenio Herbé. Entonces, lo mismo pasa. ¿Me entiendes? O sea, las cosas son para el que puede, no para el que quiere, es para el que puede. ¿Me entiendes? No es porque yo quiero bajar de peso, sí, ok, pero hay un esfuerzo dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Ya. Quiero ahorrar 10 mil dólares, comienza a ahorrar un dólar. Quiero bajar 100 libras, comienza bajando dos. Es que así es. Cuando ganes 60 mil lempiras y cuando ganas mil lempiras, tampoco. Mira, el bendecir a una persona no se necesita dinero, se necesita de actitud. Aprende, Marcelo. Aprende, es actitud. ¿Por qué? Porque vos, para hacer feliz a un vendedor de la calle, con 100 lempiras lo haces feliz, hermano. O con un almacito. ¿Me entiendes? Entonces, la realidad es que no es el dinero. Vos haces feliz a tú. Mira, Dios bendice tanto a las madres que las madres no necesitan de sus hijos. Es raro una madre que siempre tienen comida en la casa. Fíjate vos, siempre hay comida en la casa, pero se trata de actitud. Tu mamá no es que va a ser feliz con que le lleve 10 mil dólares, pero todo es gradual. Le vas dando 500 pesos, 300 pesos, entonces eso es gradual. Ya, no tenés para hacer un podcast con tres cámaras, inicial o con tu teléfono. No tenés para entrevistar a grandes estrellas, pues depende de tu rango, hermano, pero la cosa es hacerlo. Empezar a hacerlo, que algo te va a dar, pues. Sí, la constancia. Yo no sé cuál es la clave del éxito, pero si sos constante, disciplinado, pero si vos andas en querer comerte al mundo, pero andas bebiendo guaro, andas bacanaleando, andas maltratando a las mujeres, andas entonces como Dios te va a bendecir, decime. Sí. Eso sí es cierto. Bueno, Bonerges, ¿cuáles son tus proyectos para este año y lo otro? ¿En qué andas? Por ejemplo, aquí en Honduras. Es lo que viene de nuevo. Ajá. Bueno, mira, uno de los proyectos es llegar a cualquier costo a hacer una película, no sé, en Hollywood, no sé, en Netflix. ¿Ahorita grabaste algo para Netflix o no? No, con actores de Netflix. Con actores de Netflix, ok. Sí, pero ese es mi sueño y volverme empresario. Quiero tener empresa porque muchas veces creamos nombres, hacemos nombres a otras empresas y no a nosotros. Y sí, y también pedirle a Dios un poco de administración y sabiduría porque en este negocio se genera, pero se gasta, pero uno tiene que aprender a administrar porque es bien complicado. Sí. La administración es bien complicada. La gente no fracasa porque bacanalea, bebe guaro, ¿no? Ellos fracasan por falta de conocimiento financiero porque si vos bebes guaro todos los días pero bebes con tu presupuesto, con tu salario y no toca el de tu empresa, no vas a fracasar. Correcto. Pero si vos ya rompes esa etapa de beberte tu dinero y de beberte el de la empresa, sí vas a fracasar. Pero vos puedes mujeriar. Si vos tenés mil dólares que te paga tu empresa, vos tenés tu administrador y vos haces lo que vos querrás, pero siempre va a funcionar tu empresa. Correcto. Ya. Listo. Bueno, la verdad, buena entrevista. Vamos a tener otra entrevista con Punto Joven y el chousero. Vamos a hacer algo bien cool nosotros tres y vamos a pasarla tumbado. Che, ¿usted aprendió algo? No, sí, quiero, démosle un aplauso. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Te diste cuenta, vale más que te diste cuenta de manera temprana lo que es el precio del alcohol. Yo perdí un amigo, bueno, perdimos un amigo hace poco por alcoholismo. Sí, un influencer, creo que vos me preguntaste por el pornequi. Sí, pero, pero sí, sí, es que hay un bien complicado esos pactos que uno hace con Dios. Y qué bueno que vos te diste cuenta, te diste cuenta a temprana edad, sos de esas personas que no deja desamparada a su familia, sos bastante cariñoso con tu madre. Fíjate que, sí, fíjate que ahorita que tocaste ese tema, ese, ese influencer líder me tocó mucho el corazón porque, puta madre, nadie, o sea, yo realmente no lo conocía ni nada, pero qué lástima que cuando vos te morís, hermano, sos amigo de todo el mundo. O sea, se hablaba, mi hermanito, el que me ayudó en esto, y yo miraba todo y decía yo, qué horrible es que cuando uno se muera verdaderamente lo quieran porque hay veces yo te aseguro que ese Nicky le chateaba a alguien y le decía, ya no aguanto esto del licor, ya, hermano, que friegue este. Nosotros le hicimos un podcast a él, bueno, yo creo que es la única entrevista seria que se mantiene, que se le hicimos nosotros que él puso un centro de rehabilitación, él puso un centro para rehabilitar a otras personas, para ayudar a otras personas y nosotros le fuimos a cubrir porque de verdad lo que estaba haciendo era increíble. ¿Y qué pasó con él? ¿Se accidentó? ¿No, no, no, sobradosis? Pasaron cosas, pero sí tiene que ver con el alcohol, ¿me entiendes? Pero bueno, este... Recaió, o sea, hay una persona, ¿sabes? Como vos decís, cuando uno recae, recae él. Es que lo que pasa es que te voy a decir algo, ya para finalizar, yo creo que ya estamos ahí con el tiempo. Me pego al micrófono así. Por favor. Pero ¿por qué no hablamos así? Miren, yo le voy a decir una cosa. No, ¿sabes qué? Miren, yo le voy a decir algo. Yo realmente no juego con el alcohol. O sea, si vos me pones una cerveza, yo no me la tomo porque es que ese monstruo él está dormido, él está dormidito, pero si vos le das la entrada, pero tu entorno... Si vos lo despertás. Es que tu entorno, o sea, ¿cómo vas a salir de las drogas si vos vivís siempre en el entorno de las drogas? ¿Lo entendés? Entonces, yo trato de evitar ir a disco y todo, o sea, tenés que tener un... Para visitar una disco, tenés que tener algo que se llama un huevo. Y fuerza de voluntad. Y fuerza de voluntad, pero si sos débil, si sos débil, ¿para qué vas a andar? Imagínate que seas adicto al sexo y te vayas a un prostíbulo, entonces... Vas a ir a Amsterdam. Correcto. Alguien del grupo, ajá. Pero si vos te juntas... Marcelo, Marcelo. Si vos te juntas a gente exitosa, vos vas a ser el próximo exitoso. Te contagias de eso. Correcto. Pero si vos te juntas, te imaginás ahorita haciendo este podcast, el Buanerje bien, bien bolo. Qué gran goma. Vos drogado. Esa onda es un fiasco. Yo con ganas de coitear y a decirme... ¿Me entiendes? Siempre. Entonces, ¿cómo vas a pretender salir de los vicios si no te juntas con gente que te sume, gente que te pueda dar un buen consejo? Como chavalito, mi hermano se chorrió. Y ya me chingué toda la camisa. Qué basura. Nervioso, nervioso. Pero son... Miren, el mejor consejo que yo les puedo dar... Dígalo, dígalo, dígalo. Es que todos los refranes... ¿Sabes qué es un refrán? Simón. O todos los dichos sí son reales. Son reales. El que anda con lobos... Aguilar aprende. Ok. Camarón que se duerme... Me lo lleva a la corriente. Y todos son reales. Lo barato sale caro. Aguilar. El aragán trabaja dos veces. Esa es una frase que yo la tengo en el podcast. Cuando estos mages quieren hacer las mierdas fáciles. Papi, el aragán trabaja dos veces. Vos venís y decís por ahorrarme en vez de comprar lo último voy a comprar lo más básico. ¿A qué? Ya. Tres. Solución toda valurda que yo... ¡Huevo! Entonces ustedes péguense a eso. A los dichos. A los dichos, hermano. Si vos... Si yo estoy aquí en Honduras y todos los días vos bebes... Hay que caer. Dame una cerveza, hermano. Y ya... Por ahí tenemos agua, perro. Agua. Agua. Agua sin marca. Agua sin marca porque tú sabes. Aquí lo único... Pero si ustedes quieren que el artista invitado tome agua y tenga... De su marca. De su marca. Pónganse pilas, pues. Pónganse pilas porque aquí lo que tenemos es exclusividad. Miren cómo... Haceme un panejito ahí. ¿Cómo saldría la marca ahí de los tuanes? Miren. Agua Marcelo. Agua Marcelo. Y el eslogan agachate y tomátelo. Correcto. Agua Marcelo. Entonces, antes de iniciar el podcast lo primero es echarse un traguito de agua. Miren. El productor está el gran logo ahí. Ajá. Suculento, ¿verdad? Y ahí su marca. Y hablando de patrocinadores queremos agradecer a Leoteri Clarion que gracias a ellos tenemos este pedazo de podcast también acá en este espacio. Este spot. Está brutal. Esta es la oficina de nosotros. Y nos tienen ahí. ¿Qué sabes? Nos tienen mamados. Ajá, los tienen mamados también en el gym. Si usted ocupa un gimnasio Twanny vengan a hacer el gimnasio del Clarion. Ustedes dicen Twanny también. Simón. Twanny Morris. No, Twanny Morris. No, lo que me gusta. No, me da a los Morris aquí que mejor le da. No, no, está bien. Es que miren, miren, yo les voy a decir algo a las marcas. Comiencen con nosotros, comiencen con personas así para que les cobremos bien. Ya después, cuando ya seamos famosos, ya después que quieres cobrar 20 mil dólares, estás loco. Inicien ahorita que podemos pagar. Que pueden pagar poco, pues. Correcto. Y todo suma, ¿me entiendes? Todo suma. Estos sillones, para la gente que vende sillones, aquí sale su marca, esta mesa, camiseta, todo suma. Y así, pues, nos ayudan a nosotros a llegar a más personas. Y ayudar a otras personas. Pues, miren, aquí en el Chaucero trabajan 53 personas. Imagínate. Y todo lo hace Marcelo. Entonces, ahí está. Muy bien, muy bien. A huevo, a huevo. Bueno, señores, terminamos este podcast. Gracias, loco. Increíble. Loco, sos una experiencia de vida. Gracias, Líder. Espérate que voy a... Mi líder. Ajá, huevo. La verdad, le hemos pasado genial. Síganme en todas mis redes sociales. Y ajá, huevo, las redes sociales, Buanerges. Así va. Síganme en todas mis redes sociales como Buanerges Miranda. No, gracias a ustedes por haberme permitido. Realmente, loco, la pasamos genial. Siento que esto, loco, te desestresa. Hablar, o sea, platicar todo lo brutal, 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 brutal. Brutal. Ya para terminar, consejo para los nuevos creadores de contenido. Miren, el primer consejo que yo les doy es que si ustedes están iniciando a crear contenido y están preguntando monetizar la página, ya van fracasando porque si ustedes se están fijando en el dinero y no lo hacen de corazón, entonces están limitando su sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso digo lo dicho, el que persevera alcanza. Entonces, ¿pero cómo vas a pretender a crear contenido? Y a mí me dicen, mira, crea contenido, pero es que nosotros no somos una varita mágica. Hace sonido. ¿Ya me entiendes? Por lo menos hay que tener límite. Ok, voy a, porque vos le decís a alguien, ok, voy a grabar con vos cuando tengas 10 mil seguidores. Buscate a 10 mil seguidores y grabamos. Pero, me dicen, quiero grabar contenido con vos. Ajá, ¿qué idea tenés? Yo te voy a colaborar. Es que no sé. Entonces, no es para cualquiera. Porque si vos sos cantante y te encontrarían, quédale, cantame. Es que, lo que pasa es que yo, yo, a mí me escriben las canciones. Sí, cortado, papi. Entonces, la constancia, disciplina y sobre todo confiar en Dios, eso es el éxito. ¿Cuántos seguidores tiene que tener una persona para caer en el chauciero, Chele? Vaya. No. Por lo general, tiene que ser buena persona. Ajá. Si sos una persona basura, aquí no cae. Buena persona, porque toda persona. Por eso, pero es que esta es una plataforma como Alofoque, que te está ayudando a iniciar, pero que tienes que tener por lo menos hacer un poquito de ruido, pues, para que no te pongan en los comentarios. ¿Y este quién es? No, ya nos ha pasado. Ya, porque, hermano, pero no puede, o sea, si vos, mira, aquí una cosa es que vos digas, ok, entrevistame a mí como persona, pero si sos creador de contenido, tenés que tener por lo menos un videíto viral, un videíto que vos digas, oye, tiene buena reproducción. Vamos a hablar de esto. Vaya, sí. Para que vean qué pedo. Chiquis, terminamos. Mensajes para JR. Dígale, dígale. ¿Quieres decir algo a JR ahorita? Bueno, yo siempre le digo, a mi amigo JR, que gracias a Dios por ponérmelo en el camino, es una de las personas que siempre me ha dado los mejores consejos, y sobre todo, que siempre ha sido una persona neutral, y lo que me gusta de él es que él no se deja llevar por las personas. Él tiene algo que se llama discernimiento, que se llama discernimiento, y él pregunta, o sea, no es ya mi tetusa. Entonces, si es mi amigo de verdad, somos amigos de los que comemos juntos, de los que ya entramos al baño juntos. y nos besamos. No, es mi amigo, si lo quiero mucho, y Dios que me le alargue la vida a mi amigo JR, y que siempre me le dé salud, y todo loco, JR es una persona que no se cansa, JR es una persona que tiene cuarenta y pico de años, y todavía sigue luchando, sigue dándole, sigue dándole, y siempre tiene un buen consejo, y algo que me gusta de él es que no tiene vicio, y es una persona muy temerosa de Dios. Mira, te voy a decir y te voy a aplaudir algo de vos, que son de las pocas personas que puedo contar con mi mano, que son, que suenan y se sienten auténtico el agradecimiento, no todo el mundo es agradecido, y eso es lo que te hace grande a vos seguramente, y lo que, yo me considero una persona bien agradecida, yo nunca olvido cosas que hicieron por mí, por muy cien pesos que sean, yo eso, aquí viene el recuerdo, y la gente agradecida es la que llega lejos, loco, correcto, pero es que lo que pasa es que una cosa es ser agradecida, y otra cosa es ser pendejo, porque es cierto que vos me hiciste un favor, pero no solo por ese favor te voy a dar la vida. No, es que no hablo de los favores, hablo de cosas pequeñas que quizás para otras personas son pequeñas, pero para nosotros fueron grandes. te imaginas cómo no le voy a agradecer a Dios primeramente y a J.R., si me dio las herramientas de un sustento de vida, o sea, cuando ese maje me dio la oportunidad, logré, logré conocerme en el mundo, logré comprar mi carro, logré comprar casa, hermano, y cómo no le voy a agradecer toda la vida a ese hombre, o sea, toda la vida es una factura, o sea, que él esté en las buenas, esté en las malas, loco, yo le he dado sus buenos regalos y todo, pero lo que más es la lealtad y la amistad, o sea, yo platico todos los días con él, pero cómo no le va a agradecer si te sacó de pobre, o sea, no eras nadie, hermano, entonces lo que pasa es que hay gente que se engaña, es que yo he llegado lejos porque soy yo, no, hermano, si siempre uno tiene a huevos, bueno, chiquis, gracias por ver este podcast, espero les haya gustado y les haya motivado para construir y formar una empresa o salirse de la idiosincrasia, del conformismo, de verdad, esto es un podcast que en lo personal me ha gustado mucho y espero motive a muchas personas a salir adelante y apostar por sus sueños y arriesgarse por esas cosas que valen, porque recuerden, si no vale, si no tiene un sacrificio, de verdad, eso no va para ningún lado, todo lo bueno cuesta, cojo el dato, eso es otro refrán, bueno pues, chiquis, esto fue El Show Cero, solo por eso, rapé, y me di pues, porque yo tengo una tía que se llama Rosa, fíjate en la letra, Rosa, 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 es que era así el rapereo, podríamos tener bebé, una vida amorosa, llevarte chocolate acompañado de una rosa, pero tú no quieres ser mi novio, yo no quiero ser tu esposa, que no sé qué, ya no me acuerdo de mis canciones, era una canción mía, fíjate en la letra, güey, ¿cuál era tu nombre artístico? Nerges de Heavyweight, ¡no! ¡Shit! ¡Nicaragua! Hoy teníamos a Nerges, ¿cómo es? Nerges de Heavyweight, Nerges de Heavyweight, de Artists International in the House, today, with, with, with together, eh, cool. Eh, Pursmire. Ajá, ¿no lo tenía? Bueno, G, 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 estamos improvisando aquí en el Chaucero, ¿sabes que nosotros sí somos los pioneros en podcast? Ya me perdí en el Pista, pero hay que ser realista, ustedes no son cantantes, son Arruina Pista. ¡Eh! Les salió buena barra, guárdela. Chiquis, cuídense, los quiero mucho. De Nicaragua, tomando agüita. Hasta lo próximo. ¡Sí, señor! Adiós. Chocero, soy el Chocero.